Pichot habló desde China acerca de la evolución del rugby argentino, la evolución del deporte en Sudamérica, entre otros tremas. Foto. Ruters. El miércoles 10 de abril, la Unión Argentina de Rugby celebró su 120 grados aniversario. Es así que uno de los que se expresó al respecto fue Agustín Pichot, actual vicepresidente de la World Rugby y uno de los grandes protagonistas de la historia de rugby argentino. Desde China, en medio de un viaje laboral con la intención de observar el crecimiento del rugby en Asia. Ficha se tomó un momento para hablar con el programa de radio de rugby. Champana M1220 y dejó varios conceptos acerca del panorama del deporte tanto a nivel local como internacional. Quiero felicitar a la UAR por esta historia. Creo que 120 años habla de una madurez que empezó hace mucho. Creo que todos somos parte y tenemos que estar orgullosos de la historia que tiene la UAR. Comenzó el exmedio Scrum. El primer tema abordado por el dirigente de 44 años fue el de la evolución que sufrió el rugby nacional, sobre todo, en los últimos años y con el tercer puesto en el Mundial 2007 como trampolín. Estoy de acuerdo que los últimos años fueron muy vertiginosos. La coyuntura no daba para más. Llegamos a un punto que teníamos que tomar una decisión y se tomó para insertarse en el mundo. Por supuesto que esto ocurrió gracias a todo lo que pasó antes y la historia es muy rica. Los que estuvimos en la transición entre la década de 90 y 2000 fuimos los que más la sufrimos por el inicio del rugby profesional en el mundo y lo que pasaba con nuestro seleccionado. También se está sufriendo ahora, pero creo que es parte del crecimiento y de la evolución, aseguró Pichot, que luego de colgar los botines fue dirigente de la Unión Argentina. Los que estuvimos en la transición entre la década de 92.000 fuimos los que más la sufrimos por el inicio del rugby profesional en el mundo y lo que pasaba con nuestro seleccionado, comentó Foto, Getty y Machís, me saco el sombrero por todos estos jugadores que les toca formar parte de esto. El rugby argentino ha crecido un montón y hoy los jugadores tienen un montón de oportunidades. Obvio que tienen que fortalecerse aún más los clubes pero es justo para todos tener un sistema en el que el profesionalismo esté encarrilado. Gozamos de un rugby amateur que es increíble, de un superrugby, las mujeres que están haciendo un camino increíble y de los pumas en un muy alto nivel internacional, agregó nada menos que el número 2. Del ente mundial que regula el deporte de la ovalada. Otro de los tópicos que no quiso dejar pasar Pichot fue. El del desarrollo del deporte a nivel sudamericano, con la Argentina como gran protagonista. Hemos dejado las mezquindades entre argentinos, uruguayos, brasileños y chilenos en la región y con el America Rugby Championship se ha desarrollado el rugby en Sudamérica. Como en su momento nos ha ayudado Sudáfrica, Argentina tenía que hacer lo mismo y lo hizo. Se ha sacrificado. Y se ha trabajado codo a codo con todos los países de Sudamérica y creo que eso habla bien de rugby argentino. Eso habla de la madurez que consiguió la UAR a lo largo de los años. Los jugadores son lo más importante y a nosotros nos toca darle a ellos un calendario donde el rugby pueda crecer cada vez. Más comentó. Claro que Pichot reconoció que aún falta trabajo en el rugby nacional para que se llegue al nivel. de las potencias, no solo en el juego sino también en infraestructura. Mi posición de vicepresidente tiene que ver con la realidad del rugby argentino. Hay un profundo respeto y trabajo pero Argentina no se va a transformar de un día para el otro en Inglaterra o Nueva Zelanda. Hay uniones de afuera que tienen ingresos de 100 millones de dólares, también tienen estructura e infraestructura superior a nosotros pero Argentina se dio cuenta que ese es el camino y ha tratado de insertarse con su propia autonomía, ha logrado estar jugando a la par de las potencias en un rugby championship o un mundial. El gran desafío es no solo insertarse en el rugby profesional mundial sino tener buena estructura a nivel amateur, afirmó. Pichot detalló la polémica generada por la iniciativa de la Nations Championship en 2022. Foto. Pelham. En los últimos meses se generó polémica en el rugby mundial por el anuncio de la Nations Championship. Un torneo que eliminará las ventanas internacionales a partir del 2022 que se disputará con un formato de dos divisiones de 12 seleccionados cada uno, ubicados de acuerdo al ranking, hoy serían los de seis naciones, los cuatro del rugby championship, Fiji y Japón, con ascenso y descenso, a disputarse todos los años, menos los de la Copa del Mundo, y con semifinal y final para definir al campeón. Cuando uno genera cambios parece que de entrada el sistema no les gusta. Pero creo que es parte de eso. Desde que soy dirigente uno se acostumbra a eso y creo que es la única manera de crecer. Era muy importante tener a todos los países del Tier 2 que tengan una posibilidad de jugar todos los años ante los mejores con la oportunidad de ascender y descender. Creo que eso generó un montón de internas. Desde los países del seis naciones están muy en contra, excepto Francia. Pero bueno creo que es parte de la lucha y de lo que creemos que hay que hacer aunque no sea fácil, explicó Ficha. Sobre el próximo Mundial de Japón que iniciará en septiembre, Pichot dejó el análisis para los dirigentes y entrenadores del seleccionado y solo se dedicó a desearle lo mejor al equipo nacional. Voy a ser el hincha número uno de Argentina. Espero que hagan un gran Mundial, es un gran desafío y les deseo lo mejor, concluyó. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.